¿Quién no ha soñado con estar en una final de un Mundial? Pues bien, dos niños españoles podrán saltar al campo con los jugadores que disputen la final del Mundial de Rusia gracias al programa Player Score Acompaña a las Estrellas de McDonald's. Desde el 16 al 30 de abril, niños de entre 6 y 10 años podrán enviar sus vídeos de candidatura a través del Facebook de McDonald's. Los encargados de seleccionar los ganadores serán dos grandes expertos, Michael Robinson y Javi Freestyle. Vivir un momento que jamás olvidarán el resto de su vida. Ahora estar asociado con McDonald's haciendo esto me hace sentir una especie de Papua Noel o un ayudante. Pues cuando me lo comunicaron, me hizo una alegría enorme porque a mí sobre todo me encantan mucho los niños y si esto se junta también con el fútbol y el Mundial, pues es un proyecto que desde el minuto cero o sea, estuve muy muy dentro de él. Los dos embajadores de McDonald's tendrán muy en cuenta las ganas que pongan los chavales al enviar sus vídeos pero hay un ingrediente que nunca puede faltar. Yo voy a valorar sobre todo lo que es la pasión que pongan los chavales en el vídeo o sea, no voy a buscar lo más complicado, lo más difícil, sino realmente las ganas, la creatividad que tengan. Y es que todo el mundo puede ser un freestyler si se lo propone. El freestyler al fin y al cabo como cualquier otra disciplina se basa en pasión o sea, que tengas ganas de hacerlo y mucho trabajo. Michael Robinson anima a los niños y a sus familias a participar porque estar en la final de Moscú será un recuerdo que nunca jamás olvidarán. Entrar en el campo de fútbol para un final de un Mundial ni más ni menos es el no va más. Además de su época de jugador, guarda anécdotas de ese instante antes de salir al campo. El programa Player Score de McDonald's comenzó hace 16 años en el Mundial de Corea y Japón. Desde entonces, cerca de 10.000 niños de todo el mundo han podido vivir uno de los momentos más emocionantes de su vida.